En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al universo. Domingo 8 de julio del 2018. Tenemos el día del mono galáctico. Wasak Chuen, el KIN 151. Continuamos en los 10 portales de activación galáctica. Quedan 4, estamos en el 6. La energía es más intensa. Mantener nuestro centro. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Es fácil entrar en discusiones. Es fácil salirnos de nuestro centro. La energía nos puede jalar. Toma una decisión consciente. El mantenernos en el centro de otra manera pueden darse conflictos muy fuertes. Con el tono 8, numerología maya, la barra y los tres puntos. Nosotros, Wasak, que es el tono galáctico, integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada. La fe, la semilla, KAN. Ser más conscientes, responsables de nuestras acciones, romper las cáscaras que nos limitan, florecer a nuestro máximo potencial. Y lo hacemos a través de la energía del mono. Riendo, jugando y no tomándonos la vida tan en serio. Nos podemos perder en ciertas situaciones. Podemos hacer las situaciones quizás más grandes de lo que realmente son. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Chuen es el sello maya número 11. Nos recuerda reír, jugar, ser como niños. A menudo nos podemos perder en las situaciones de la vida. Y el mono entra y sale del maya. No se pierde. Ríe, juega. Es cuando lo inesperado sucede reírnos. Siempre que aparece el mono, en mi caso, suceden cosas muy interesantes. Pero siempre me recuerda que no me pierden la ilusión. Que esto va a pasar, que es como un sueño. Y eventualmente el alma va a seguir. Pero a veces podemos hasta enfermarnos por ciertas situaciones. Hacerla realmente más densa de lo que son. Se nos enseña que como adultos hay que ser serios. Y la mayoría de las personas ya no nos reímos. Reír, jugar, realmente ser como niños. La edad no está en lo cronológico. Está realmente en la mente. Las personas con este sello son jóvenes de corazón. Son personas alegres. Son multifacéticas. Son centro de atención. El tono número 8, la barra y los tres puntos. Aquí lo tenemos. Es el tono galáctico. Numerología, maya, barra y los tres puntos. Y es la integración. Es la integridad. La mayoría de las personas no somos íntegros. No se puede confiar en nosotros. Decimos una cosa, hacemos otra. Ser íntegro es que se puede confiar en nosotros en lo que decimos que vamos a hacer. Si no se puede confiar en nosotros, no podemos confiar en los demás. Se complican mucho las cosas. Porque si dices una cosa y luego la cambiamos y luego la cambiamos y todo. Entonces, ¿para qué hablar, verdad? Y ahorita estoy en una situación así. Que ya, pues o sea, yo totalmente ya no confío en ciertas personas. Porque totalmente una cosa ahorita, otra. Al grado de que te regalo esto y luego ya me lo regresas. Porque así. Entonces es como, wow. Ok, pero cada quien, ¿no? Cada quien su nivel de conciencia y dependiendo nuestro nivel de conciencia es como actuamos, ¿verdad? Tú no le puedes pedir a una persona con un nivel de conciencia bajo que actúe de otra manera. O sea, se lo puedes pedir, pero pues no va a ser así y tiene que ver con el nivel de conciencia. Vivir con integridad, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Nos guía el águila, Dmen, el sello maya número 15. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que sucede. Cuando elevamos nuestra visión y cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si han tenido la oportunidad de subir a alguno de las pirámides en Teotihuacán, especialmente a la del sol o a alguna pirámide o un lugar alto, te das cuenta de la visión. Y las pirámides ayudaban muchísimo, ¿verdad? Para obtener una mayor visión. Ves mucho más lo que está pasando, lo que se acerca, lo que viene. Entonces, a menudo, cuando tenemos alguna situación problemática, enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución. Cuando cambiamos la forma y enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, cambia todo. El águila es el servicio planetario. ¿Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio? Cuando brindamos servicio a nuestros dones, virtudes, ayudamos, tenemos compasión, apoyamos, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra y para nosotros mismos porque somos uno. Nos estamos ayudando, no estamos separados. Sin embargo, la mayoría nos enfocamos servicio al ego, a mí mismo. Como la mayoría nada más nos preocupa a nosotros y quizá a la familia de sangre, así nos enseñan. Como que los demás, de vez en cuando, ahí te va una moneda, etc. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia, son las acciones. El águila nos recuerda a las posibilidades, prestar atención a las decisiones que tomamos, ser más conscientes. Que la mayoría somos muy inconscientes y nos toman las decisiones. Como que emocionalmente, ¿verdad? Nos molestamos, pues reaccionamos, responder. Y continuamos en la onda encantada de la semilla Presena Maya. Estamos en el peldaño número 8. Nos faltan 5 peldaños. Y la semilla acá nos recuerda el ser consciente, esa es la conciencia. O sea, nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras, germinar y florecer. La mayoría no rompemos las cáscaras, nos enseñan a mantenernos en máxima seguridad, buscar la seguridad en todo, ¿verdad? Y realmente no vivimos. El alma es eterna, pero esta experiencia tiene fecha de caducidad. ¿Vives o existes, honestamente? ¿Haces lo que amas? Yo sé que hay responsabilidades y si tienes hijos y esto y todo. Para empezar, tú te las creaste. O sea, no podemos culpar a nadie. Entonces, responsabilizarnos por eso. A veces ya responsabilizarnos, ¿qué puedo hacer para realmente ver? Ok, ya hice esto en mi vida. Ya tengo todas estas responsabilidades que yo me he creado. ¿Qué puedo hacer, pero realmente para empezar a hacer lo que yo amo? Porque si no hago lo que amo, no voy a vivir. Y no estás aquí por tus hijos, por lo laboral. Y eso es realmente para expresarte, para conocerte, para integrar la dualidad. Tu misión es tu pasión, es hacer lo que amas. Estos 13 días se nos invita a plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto que tienes en mente. Ahora es el momento de gestación, de sembrar esa semilla y todo se va a comenzar a dar. Pero hay que tomar el primer paso porque nos cuesta, ¿verdad? En sombra puede ser uno muy estructurado de alguna manera y estar buscando la seguridad constante. Estar en máxima seguridad. Tu carta natal maya de autoconocimiento es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocerte más. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima, hablando de información referente a ti. Un legado ancestral que nos dejó una de las culturas más enigmáticas de la Tierra. Desaparecieron y no se sabe qué pasó con ellos, pero nos dejaron en códices, en piedra. Muchísima información. Si te interesa, visita factormaya.com, gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. In la que es. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Hoh.